hola amigos nuevamente les saluda a su amigo dante gonzález y estamos aquí el día de hoy muy contentos compartiéndoles este nuevo era mi mano este nuevo vídeo para todos ustedes fíjense que me habían recomendado uno de los compañeros que me hacen el favor de ver mis vídeos me recomendó este desodorante que se llama clean and dry este desodorante lo estuve buscando pero no había tenido oportunidad de ir a la farmacia de guadalajara ya que este desodorante lo venden exclusivamente ahí en farmacias de guadalajara entonces en principios de semana me tocó ir ahí entré rápido hice una compra rápida y que vengo viendo y que dice clean and dry pues que lo tomo lo me lo traigo lo como lo tomo lo pago hago fila lo pago y me lo traigo para mi casa ese mismo día me llegué muy sudado me bañé me lo apliqué y me fui a hacer ejercicio para decir lógico pero fue para probarlo y hacer ejercicio y me volvió a bañar me volvió a aplicar y todo blablabla la cuestión es de que está funcionando a la perfección me funcionó también que no te imaginas este producto es fantástico y yo creo que va a entrar también en mi lista de básicos con respecto a desodorantes te voy a decir por qué porque vamos a ver número 1 el tamaño si tú te fijas lo va a abrir a ver si no está muy grande tantito pero me tanto porque no tengo tiene idea, es un rolón, un roloncito basiquito, la tapa tiene un segurito, mira, ahí está la tapita, perdón, le repito, ahí se abre y tiene un segurito, ahí mero, se cierra el segurito, ahora el tamaño del envase, si tú lo puedes leer aquí, dice 90 gramos, en promedio todos los desodorantes de rolón vienen entre 50 y 60 gramos, no, este viene con 90 gramos, con el aroma citrus cool, hay otro aroma que es, no me acuerdo, pero es amarillo, todo negro, pero con, todo lo que viene aquí en azul, en el otro viene en amarillo, y también hay un aroma para damas, que es el color blanco con roce, pero este que en este caso es el aroma para caballeros citrus cool, y dice aquí protección de larga duración, no mancha ni irrita la piel, aroma perdurable y fresco, desodorante antitranspirante este rolón sin alcohol, aquí no te prometen 48 horas, 72, 96 horas, no, aquí nada más te dicen protección de larga duración, vamos a continuar con el envase, acá en la parte de atrás viene las instrucciones de uso, aplicación, leyendas de, como, no leyendas de terror, sino leyendas de fabricación, etcétera, y dice que es hecho en Guadalajara, es venta, creación y venta exclusiva para las farmacias de Guadalajara, o sea, es marca propia, así como HIV, como Walmart, como muchas otras tiendas tienen su marca propia, pues la farmacia de Guadalajara, tiene esta marca propia, o sea, nada más lo venden ahí, chequeé en Google Earth la dirección, y ahí viene como que es el, como que es la matriz de la, de la, de la, no sé si ahí sea el laboratorio, pero es la matriz de ahí de, de las farmacias de Guadalajara, eh, te digo, tiene 90 gramos, es bastante cómodo, se abre, me gustó, es que tiene el segurito, etcétera, 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 al aplicártelo, el rolón, al aplicártelo, eh, sale la cantidad deseada, no chorrea, que es lo que me he fijado, porque hay unos restaurantes en rolón que chorran todo, que ya está, te lo aplicas, pero está todo embarrado acá, no, este no, no chorrea, y lo que me gustó del producto es, que se seca rapidísimo, me lo puse, yo creo que no, en un lapso no, no hay menor, en un lapso menor a dos minutos, ya tenía seco, mi, mi, abajo de mi brazo, y ya estaba listo para ponerme la camiseta, entonces fíjate nada más, otro de los beneficios, el tamaño, seca rápido, la protección, vamos a la protección, la protección dura bastante, se siente, no te miento, te has aplicado algún desodorante clínica, bueno, no has de cuenta que estás usando un clínica, súper protegido, súper, sin sudor, etcétera, 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 efectivamente no te irrita, te protege todo, ahora, voy a ser honesto con ustedes, voy a ser honesto, el aroma, citrus cool, huele como el limoncito, ya para acabar pronto, huele como limoncito, pero, como limoncito recién cortado, pero, no dura mucho, si dura, pero necesitas acercarte mucho, o sea, no creas que la gente te lo va a percibir, no creas que la gente, que tu camisa va a oler a perfume, pero si tú te acercas mucho a tu nariz, o te tocas con la mano, y luego te hueles la mano, efectivamente va a oler, pero es muy ligerito el perfume, el aroma, más la protección es incomparable, sí, hice la prueba también, me apliqué en los dedos, y luego esperé que se secara, y metí los dedos abajo del agua, saqué la mano, y salieron secos, entonces, si te da una protección antitranspirante súper frega, o sea, esto es otro rollo, yo le agradezco mucho a la persona que me lo recomendó, no recuerdo su nombre, para ser sincero, pero siempre lo tuve presente, su recomendación, y aquí la estoy, aquí está la prueba, no vas a pensar que, porque no me recordaba tu nombre, este, no te dice caso, mira, aquí está, aquí está la prueba, te dice caso, y no me arrepiento, porque es un buen producto, clean and dry, te lo agradezco mucho, amigo que me ha recomendado esto, clean and dry, y yo se los recomiendo a ustedes, lo mejor de todo, que es lo mejor de todo, de este desodorante, chécale ahí, dice, en la primera línea, dice, bebida Gatorade, a lo como Gatorade, bebida Gatorade, moras, 21 pesos, desodorante, clean and dry, citrus, 90 gramos, rolón, cuánto cuesta, 11 pesos con 50 centavos, venta normal a 16 pesos, con un descuento de 4.90, y me compré un refresquillo, y una recarguilla de Robistar, y ya, pues aquí está todo eso, pero lo que me importaba, es que supieran esto, 11 pesos, o sea, aparte de que está súper barato, el precio normal, 16 pesos, y los OVAO, los OVAO los encuentras en 20 pesos, este te cuesta 16, y con descuento te cuesta 11 pesos, nada más imagínate, mi estimado amigo, cuánta alegría me dio, porque uno, me gusta mucho cazar ofertas, dos, me gusta usar buenos productos, un producto que te proteja, que te dé calidad, y este te lo da, o sea, no te imaginas, neta, ya capaz de que me van a pagar regalos de clean and dry, o no se quita, pero está súper excelentemente este desodorante, te lo recomiendo, como no te imaginas, bueno, bonito, barato, si andas corto, que dices, esta semana, este mes voy a andar corto, de dinero, bueno, cómprate este, te vas a dar más del medio, todo el medio, de que tanto luces, y estás andar bien protegido, te lo digo, no, no esperes que te vuelan a kilómetros, pero tampoco te van a oler mal, está súper fregón, este producto, se lo recomienda su amigo Dante González, y vámonos a la calificación, del 1 al 5, donde el 5 es lo mejor, y el 1 es lo chafón, lo peor, le doy un 5, porque cumple con las tres Bs, bueno, bonito, y barato, excelente, se sacó un 5, lo volvería a comprar, sí o no, claro que sí, claro que sí, lo voy a volver a comprar, y va a estar dentro de mis básicos, además, para que se cabe, porque está grande de usar, otra recomendación que te puedo dar, es de que lo puedes usar como un desodorante neutro, porque te digo neutro, porque por lo mismo, porque no se percibe mucho, no es muy fuerte su aroma, pero huele bien, huele como a limoncito, y a veces fíjate que es bueno, a veces he estado buscando desodorantes neutros, no los he hallado, entonces ya con este, bueno, lo sigo usando como desodorante neutro, bueno, bonito y barato, ok, muy bien amigos, espero que les haya gustado el día de hoy, mi súper recomendación, y agradezco nuevamente al amigo que me lo recomendó, y decirle a los demás amigos que ven mis videos, que me tengan paciencia, les digo, este pasé por una semana bien difícil, porque tuve muchos dolores de muela, tuve que ir de emergencia tres veces al dentista, no hallaban que era mi dolor, bla 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 bla, hasta que ya le dieron ahorita, apenas tengo unos días que se me pasó el dolor, ya ni el ibuprofeno me si afectó, entonces es para que vean que, que si me la pasé acá, entonces no piensen que, ay no me hace caso, nomás le digo a Dante no me hace caso, no, si te hago caso, nomás aguantame, aguantame tantito, y si voy a hacer los reviews, a muchos ya se los prometí, y aquí está, aquí está la prueba de que si les hago caso, entonces mis estimados amigos, de mi parte sería todo, espero que tengan un excelente fin de semana, se despide de ustedes su amigo, Dante González.